En el marco de la pandemia hay un tema que para nosotros es central, es clave, que tiene que ver con cuidar el bolsillo de la gente, con controlar los abusos de aquellos que en el marco de la emergencia se aprovechan y contra el Estado, o muchas veces contra los particulares, ponen precios irrisorios, ridículos, no respetan los precios máximos establecidos en el decreto, no respetan los mecanismos de funcionamiento de la ley de abastecimiento y cede el enorme trabajo que la Secretaría de Comercio Interior está haciendo con el apoyo de la AFIP, con el apoyo de las provincias y de los municipios para cuidar el bolsillo de los argentinos. Así que agradecerte Gabriela, agradecerle a cada uno de los diputados por el trabajo que venimos haciendo, recordar que ya pasaron 13 ministros y 5 secretarios de Estado en 20 días en el trabajo conjunto con la Cámara de Diputados y gracias Paula por su tiempo, que sabemos que en este momento tan particular es súper valioso.